Oh, 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 oh Charlie's Bank, oh no show link Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya, 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 mucha mierda alrededor, puede que sea el calor Lo que provoca que de cada casa salga lo peor Hacia mi radio de acción, motivación en cada sobremesa Ya no es tu presa En la trituradora de residuos de la planta 7 Buscamos fumeque esperando el trueque Conscientes de que la realidad no es como el Tekken Corre, vete, escóndete, no vaya a ser que te desfeque Malos hábitos en mi habitáculo No especulo con la rima fresco Resultados contrastados Tratados con el mimo requerido Cada verso es un ejército de un solo hombre Estás perdido, el país se desmorona Mientras unos lloran Yo simplemente me lo tomo a broma No me comen la moral Camino en el umbral El lugar donde las esperanzas vienen y se van Yo, un ser errático, apático en ciertos momentos Y te miento si te digo que no soy feliz Oyendo clásicos como terapia de mi doctor Cada dolor se va por escuchando hardcore Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shaw y Charleston Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shaw y Charleston Parece mentira pero cierto, aunque estemos a dos mil kilómetros Me huele a lo mismo, caigo donde debo cuando quiero Violo tu tímpano, compré mura, corto mi cordura en dos, con distinto patrón No hay nostalgia, solo me huele a ansia Asfixio a la coherencia, aquí están mis dependencias Aragüez, Tenerife, en conexión directa La red de ida y vuelta Feedback Aunque no nos veamos la cara, sigo aquí pa' quien dudara Esto va en mí sin fecha de caducidad Sin teoremas, con fonemas y distinta mirada Anagramas en telegramas, hacen sudar al papa Pulpos sin patas, indescriptibles piedras Sumergibles hasta probar el jodido límite Voy y vuelvo en mi bote, te invitamos al sonido de Voy y vuelvo en mi bote, te invitamos al sonido de Este rap, este rap, si, 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 si De algo me siento orgulloso, sientes que mi presencia quema Aprovecha, sientes que mi presencia quema Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shao y Charlie Stone Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shao y Charlie Stone Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shao y Charlie Stone